y nos aproximamos al punto exacto en que debería estar la isla friendship los contactos radiales duraron 10 años desde 1995 nada más se supo sobre friendship hasta ahora no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La investigación y la reflexión fueron fundamentales en nuestro intento de este año de llegar al fondo de la verdad de esta leyenda. El año pasado dimos a conocer la historia de Friendship. La isla que no figura en los mapas, pero que existiría en algún punto del archipiélago de los Yonos en los canales australes. Ahí, según la leyenda, viviría una comunidad de personas de aspecto nórdico y acento extranjero que tendría contacto directo con seres extraterrestres. Durante más de 10 años, las pistas sobre esta isla apuntaban al ingeniero de sonido Ernesto de la Fuente como testigo clave, pero nadie había conseguido entrevistarlo. Cuando logramos ubicarlo, nos contó que él efectivamente había estado en la isla, invitado por Friendship, y que ahí, mediante tecnología desconocida, lo habrían curado de un cáncer al pulmón. ¿Cuánto tiempo duró este tratamiento? Periódicamente, Ernesto de la Fuente y un grupo de radioaficionados de Santiago mantuvieron contacto con Friendship a través de la banda ciudadana de 11 metros, grabando las conversaciones. De ellas, la más extraña tuvo lugar el 17 de agosto de 1985, cuando apareció un OVNI sobre Santiago. Ese día, los portavoces de Friendship dieron a entender que podían controlar los movimientos de ese objeto volador no identificado. Los contactos radiales duraron 10 años. Desde 1995, nada más se supo sobre Friendship, hasta ahora. En septiembre de 1999, cuatro meses después del programa que dedicáramos a la isla Friendship, aparecieron en la banda ciudadana de 11 metros, que es la que usan los radioaficionados para comunicarse entre sí, voces que decían ser de habitantes de dicha isla. Ariel, el líder que transmitió durante los años 80, había sido reemplazado en estas nuevas comunicaciones por un personaje llamado Emanuel. Cuando nos enteramos de todo esto, recorrimos Santiago, buscando a los radioaficionados que habían establecido contacto. Durante el verano del 2000, los interlocutores de Friendship se agruparon en una comunidad llamada Van Ranch. Pocas semanas después, reunimos al grupo para entrevistarlo por primera vez. ¿Ustedes se conocían entre ustedes en persona? No, nunca, ni siquiera había hablado con él por radio, ni con él tampoco. Hace como 15, 16 días que nos conocían. Antes de eso, no nos conocíamos, ninguno. Para mí, ¿de dónde salió? Es de un día, un día X, estar hablando nada más de cosas muy privadas nuestras, digamos, de nuestras actividades. Y que una persona me haya llamado por mi equipo de radio y que me invita a la frecuencia 26.665. Y yo le pedí, como hablamos en el código de radio, que se identificara con su QRA, QRZ. Y me dice, mi nombre es Emanuel, de la estación Friendship, conjunto con Van Ranch. Me quedé igual un poco así, ¿qué pasa? Y me saluda. Él personalmente me dice, Mayi, bienvenida. Tras cinco años de silencio, surgían mensajes radiales que al parecer eran emitidos desde la isla Friendship. Margarita Cárez comenzó a grabar y transcribir la mayor parte de esos diálogos. Conocerán misterios que el hombre no entiende. Conocerán seis tipos distintos peruanes. Uno de ellos es el nuestro. También nos encontramos otras tres pasas universales, distintas a las terrestres. En una ocasión, venía yo de mi casa, perdón, de mi trabajo, alrededor de la... eran como las dos de la mañana. Y mi vehículo tuvo un problema con el resorte del carburador. Según Guillermo Arias, durante la primavera de 1999, mientras esperaba en la calle para resolver un desperfecto en su vehículo, Emanuel en persona acudió en su ayuda. Como a los diez minutos, llegó una camioneta, se bajó una persona, más o menos como de mi porte, con este mismo corte de pelo, rubio, muy blanco, norteamericano, norteamericano. Me dijo, hola Guillermo, tú ya me conoces. Bueno, a todo esto yo... era como la segunda semana. Era la segunda semana que yo estaba en este asunto. Y aún así muy incrédulo, muy incrédulo. Me dice, hola Guillermo, yo soy Emanuel. Emanuel es un humano, común y corriente. No es verde, ni tiene antenas, ni nada de eso. Es un humano. El otro personaje, Daniel, que después nosotros subimos, él no es de aquí. Él pertenece a la sexta raza. Sacaron de la parte de atrás de una camioneta una especie de triángulo. Era un triángulo en el cual engancharon mi vehículo, el auto, y me llevaron hasta mi casa. Hasta mi casa. ¿Cómo sabían dónde yo vivía? No me pregunté. Fuimos donde Octavio Ortiz, miembro del primer grupo de radioaficionados que mantuvo contacto con Friendship a mediados de los 80, y le pedimos que analizara los nuevos mensajes radicales. Él, por lo demás, ya estaba al tanto de lo que ocurría. Ahora, en el año 99, empezaron a aparecer nuevamente unos señores por radio y dijeron estar relacionados con los Friendship, conocer los Friendship. La verdad que nosotros siempre dijimos con mi señora, bien sincero, nosotros pensamos, en un principio, que estos señores no tenían nada que ver, ¿entiendes tú? Incluso estuvimos un poco molestos porque pensamos que alguien podría estarse haciendo pasar por frente. Pero mira, ha estado transcurriendo el tiempo, ya han pasado los meses, estuvimos mucho tiempo a la escucha también, después ya empezamos a intervenir y a preguntar, y fíjate que no hemos estado dando cuenta que realmente las cosas están calzando muy bien. A los mensajes de Emanuel se sumaron pronto los de un nuevo personaje, llamado Ezequiel. Los oncemetristas seguían grabando y transcribiendo sus comunicaciones que aludían a Friendship, los ovnis y el desarrollo espiritual. Una de las cosas que ha dicho Emanuel es la importancia de poder liberar sus cuerpos. Los Friendship serían de otro planeta. Tres de ellos son de otro mundo, como Gabriel, Rafael y Miguel. ¿En la isla de Friendship existe realmente? Sí, existe. Sí. ¿Dónde está? En el sur de Chile. Nosotros el año pasado hicimos un capítulo y lo anduvimos buscando. Anduvimos cerca de ellos, ¿no? Estuvieron ahí. El año pasado recorrimos el archipiélago de los Chonos en una lancha patrullera de la Armada. Nuestra investigación había conseguido las coordenadas en que presuntamente estaba la isla. 45 grados de latitud sur y 74,5 grados de longitud oeste. Pero el mal tiempo nos impidió llegar hasta ese punto. Cuando regresamos a Santiago, el tarotista Eduardo Godoy nos insinuó que la Armada conocía la ubicación exacta de la isla y que, por alguna razón, nos había ocultado esa información. Si quieres no me lo respondas, pero me estás diciendo en el fondo que yo le pedí algo a los marinos y los marinos. Como yo no soy hombre de mar, me llevaron donde ellos quisieran. ¿Dónde ellos quisieran correcto? ¿Alguna presión por detrás tendrán? Intrigados por estas presunciones, quisimos conocer la respuesta de la Armada. Pero nuestra solicitud de entrevista, hecha a comienzos del año 2000, fue rechazada. Sin embargo, la posibilidad de viajar a la isla resurgió cuando, tras varios contactos radiales, Emanuel, el nuevo portavoz de Friendship, nos invitó a la isla. La comunicación de Friendship mencionaba al director en terreno Felipe Miranda y al productor Pablo Sierra Alta, justamente las dos personas que en 1999 buscaron la isla en el archipiélago de Los Chonos. Son dos islas muy femeninas frente a la gran isla de Bambri. Ellos se entusieron, lo pudieron dar por temores y razones en la primera ocasión. Solamente dos personas van a poder ir, solamente con cámara fotográfica, nada más. Pero cuando ellos los inviten personalmente. Y esto nosotros lo hemos conversado entre nosotros y también con los primeros. ¿Quiénes son los primeros? Cuando los primeros son Octavio Ortiz y su familia y otras personas. Que en realidad en eso concordamos. Hay una coincidencia en la cual que ellos escogen, ellos dicen a quienes invitan. Otro de los invitados a este nuevo viaje a la isla era Octavio Ortiz. Por razones climáticas, la fecha tope para viajar era el 6 de abril del año 2000. Hay algunos invitados, ¿no es cierto?, a la isla. Ustedes son algunos de los invitados, ¿no es cierto? Nosotros con mi señora estamos invitados. Ya hay otros matrimonios y otras personas que están invitados a visitar esta isla. Tan misteriosa, ¿no? Aquellos que más de en una ocasión nos han visto son los invitados y los escogidos entre los escogidos. La invitación es para el Mitilus II. Tenemos que estar ahí en la isla, me dijo que no nos preocupáramos. Nosotros llegamos a la isla, ellos nos ubican, no hay problema. El medio para llegar a la isla era una goleta llamada Mitilus II, tan difícil de encontrar como el mítico Caleuche, ese barco fantasma de los canales del sur. En 1999, Ernesto de la Fuente nos describió su viaje a bordo del Mitilus II, agregando que la goleta solía llevar gente desde y hacia la isla. En marzo del 2000, viajamos hasta la isla grande de Chiloé, al lugar donde Telafuente habría abordado anteriormente el Mitilus II en busca de la misteriosa embarcación. En Ancud, encontramos a un funcionario del Servicio Agrícola y Ganadero, Alfonso Shulba, que conoció una embarcación. Llamada Mitilus, perteneciente a dicha institución. Había una lancha que se llamaba efectivamente Mitilus. Tenía la característica que tiene esta lancha que tenía, era muy buena para la navegación. Por lo que nunca, durante el período que más o menos es de data del 50 y tanto, no la quisieron dar de baja, sino que irla reparando porque era muy buena para andar en alta mar. En el año 1900, aproximadamente 1974, 1975, remató, me parece mucho, que a unos señores italianos que quedaron con el Centro Estrícola de Crianza. Ya, y de ahí no supo, ¿qué supo nunca más de la lancha? Comprueba la existencia de una embarcación con el nombre Mitilus. Mientras recorríamos Chiloé, esperábamos la confirmación desde Santiago de nuestra invitación a la isla French. En la capital, entretanto, miembros de la comunidad Van Ratsch habían empezado a preocuparse por el contenido de los mensajes de Emanuel y Ezequiel. El primero en plantear abiertamente sus dudas era otro miembro de la comunidad llamado Roberto Arancibia. Un regatito solamente para saludar a nuestro gran amigo Emanuel, para acá te saludar Alejandro Estación Delfín. Te saludamos aquí por tu idealidad y tu rectitud. Lo negativo para mí, que empezó mucho antes que ellos ingresaran, fue cuando este señor que se dice Emanuel. Dijo que la Virgen María había sido madre de un niño antes que Cristo. Seguí indagando, me metí a todo tipo de culto, religión, que cuál era la única que decían estos postulados de la Virgen María. Y me di cuenta que la única era la iglesia mormona. Ya no estaba con la convicción de que yo en un momento pensé, creí, me emocioné con las cosas que nos transmitió Emanuel. Sentí que los mensajes que él les estaba entregando eran, te digo, los compartía plenamente. Hasta que también llegó un momento en que veo que uno de los mensajes está calcado, está leído de un libro mormón. La inquietud de Margarita Caris, llamada Belén por Emanuel, aumenta después de una reunión con Guillermo Arias, a quien Emanuel llama verdadero. Arias, actuando como portavoz de Friendship, les ha anunciado que el grupo tendrá estatutos y deberá pagar un diezmo. El propio Arias asumirá como sacerdote. Esto también está en un cassette, dice, por voz de Ezequiel, recopilarán toda la información que tienen, tanto escrita como también lo que está grabado, y prepararán un libro. La mitad de lo que se produzca en ese libro será para los pobres. La otra mitad, referente a los libros, será para verdadero y para Belén y Nazareno, que somos nosotros, somos este matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que puedo sacar como conclusión? Mi conclusión es de que, bajo esto, se tendría que estar dando, mi conclusión es que nacería una nueva religión. De que él asume el cargo de sacerdote. Y luego, de que se rige por la ley levítica, es decir, seguimos con el diez por ciento, ¿no es cierto?, con el diezmo. ¿Tú crees que él está buscando de todas maneras fines de lucro? Es muy probable, lógicamente, si hay dinero de por medio, si hay un diezmo, no es una cantidad despreciable, ¿no? Depende de la cantidad de gente que vayas a juntar. Terminó el verano y nuestra espera en Chiloé continuaba. Aunque estábamos invitados por Emanuel, el viaje continuamente se aplazaba. El equipo de nuestro programa dejó Ancud y siguió hasta Quellón. Allí encontramos a Francisco Solís, un buzo mariscador que lleva trece años viviendo en la isla. Solís es otro testigo que asegura haber visto al Mitilus II. ¿Y qué fecha, mamá? El 1997, fue a las doce de la noche, venía navegando de Rivero a Quellón, con destino a Quellón veníamos. A las doce de la noche, en agosto, lo vimos, lo vi pasar. Pasó clarito adelante, yo venía navegando, venía en la caña y en eso lo vi y se metí los dos. Y pasó ahí un barquito blanquito y es como un barco pasajero, aproximadamente entre veinte a quince metros, más o menos. Otro testigo es Abel Mansilla, pescador artesanal desde hace treinta años. En 1998, durante la víspera de la fiesta de San Pedro, patrono de los pescadores, Mansilla recibió, en plena navegación, un llamado radial que le advertía sobre un inminente frente de mal tiempo. Íbamos navegando los ocho a la cuadra de Tik Tok para Santo Domingo. Y una embarcación, un yate, lo dio el tiempo, que venía en frente de mal tiempo, y que tratáramos de ubicar un puerto más cercano. Entonces, yo le pedí su identificación, tres veces, y me dijeron que no me preocupara por la identificación de ellos, que solamente busque un puerto. Y después le pregunté yo su currea de curreceta, y me contestaron que era el yate Elmiti Los Dos. Que me estaba dando esa información. Y que lo apreciáramos a un puerto más cercano que un inminente frente de muy mal tiempo. Y ellos lo tenían a una distancia de una milla, más o menos, a los ocho. Pero los ocho nos llevamos el radar prendido, y nos lo ubicamos ahí. Como las dudas de las personas que recibían estas supuestas comunicaciones aumentaban, decidimos reforzar nuestra investigación con un aparato especial, llamado radiogoniómetro, que nos permitiría comprobar si esas comunicaciones de Emanuel y Ezequiel provenían efectivamente de una lejana isla en el sur de Chile, o de un lugar mucho más cercano. Por ejemplo, aquí mismo en Santiago. Junto a Roberto Arancibia, y apoyados por este equipo especializado, nos dedicamos durante el mes de junio a esperar las comunicaciones de Emanuel y Ezequiel. Durante cuatro noches de vigilia, ningún miembro de Friendship transmite. Alertado sobre el escepticismo de Roberto Arancibia, Emanuel reaparece otra noche, en la banda de Once Metros, y anuncia que ha decidido expulsar a Roberto de la comunidad Van Rache. Sus palabras tienen el tono de una maldición bíblica. A pesar de la expulsión y las amenazas, Roberto siguió acompañándonos. La noche del 21 de julio del 2000, Emanuel volvió a transmitirlo. ¿Vamos? Vamos a buscar entonces dónde está saliendo. ¿Tú tenés claro dónde está saliendo? Con lo que hemos hecho, sí, más que claro. Nosotros lo escuchamos y fuimos a buscarlo. Por fin nos encontraríamos, cara a cara, con Emanuel. La noche del viernes 21 de julio, Televisión Nacional emite el segundo capítulo de nuestra serie dedicado al caso de Claudio Pastén. Apenas concluye el programa, la comunidad Van Rache abre sus micrófonos para comentarlo. Muy curioso, nos lo recordaba, tuviera que hipnotizarlo para poder saber lo que había acontecido. Yo creo. Junto a Roberto Arancibia, un equipo de nuestro programa sintoniza la misma frecuencia en que ellos están dialogando. Y a los 10 minutos aparece la inconfundible voz de Emanuel. El radiogoniómetro indica que la señal proviene con mucha fuerza desde Santiago y no desde el sur de Chile. Ya tenemos equipo allá. Muchachos. Muchachos. Esta es la calle. Ahí está. Vamos siguiendo el camino. Están preguntando. Siguiendo la señal, llegamos hasta un pasaje en la comuna de la cisterna. Dispuestos a averiguar por fin quién es Emanuel, tocamos la puerta. Confirmando las sospechas de Roberto Arancibia y otros, Emanuel resulta ser, en realidad, Guillermo Ares, miembro del mismo grupo que transmite desde un equipo montado en su vehículo. Seguramente ellos vienen a ver quién es Emanuel, etcétera, etcétera. Pero fueron. ¿Ellos? Ellos vienen a ver eso, quieren ver quién es Emanuel, etcétera, etcétera. Quieren saber si realmente Clarken es Superman o Novo, ¿eh? Aquí lo tengo y afuera están grabando. Me parece muy gracioso. Te acordás que ya te dije que estaban, obviamente, espiando. Puede ser. Que sea cortito. Un par de preguntas y te ventras. Eso no te quita ningún derecho a que no los puedas atender. Atiéndelos, pero que sea cortito. Ya, ok. Ok, ningún problema. No, aquí ya está, ya estoy de acuerdo. Hay que atenderlos con la amabilidad. ¿Qué quieren saber? Mira, queremos saber. Nosotros andamos con un radiogoniómetro, que es un equipo especializado. Sí. Y hemos estado escuchando, después de la emisión del programa OVNI, las transmisiones de Emanuel y de otros radioaficionados. Andamos con un radioaficionado acá que también participó en esto y que reescuchó su mensaje en la primera etapa. Y el instrumento nos indica que tanto las transmisiones de Emanuel como las tuyas estarían saliendo desde esta misma casa. Miren. Yo no sé si ustedes conocen algo sobre tecnología. Me imagino que ustedes... Espérate. Me imagino que ustedes conocen un poco lo que es la... las señales que se pueden emitir y que se pueden recibir por láser. ¿Es técnicamente posible que la señal de Friendship, del archipiélago de los Chonos, esté saliendo desde acá? Mira, viejo. No es del archipiélago de los Chonos ni nada de eso. Perdona, yo soy el director del programa. Bien, hola. Mucho gusto. Mucho gusto. Y hemos estado... Tú nunca has hablado con Friendship. No sé. ¿Cómo sabes tú? Dios lo sé. Ya. Mira, el tema es el siguiente. Nosotros, a través de un equipo especializado... Sí, pueden hacer todo lo que quieran. No, no, no todo lo que quieran. Hemos detectado desde dónde salen algunas emisiones. Y hemos... O sea, ¿están espiando? No, no. Eso se llama espiaje. No, porque la radio... El canal no es frecuente abierta. No, lo que están haciendo se llama espionaje. ¿No? Se llama triangulación y rastreo. No. Ahora, yo les voy a decir una cosa. ¿Me dejas terminar lo que estoy explicando? Guillermo Arias interrumpe el diálogo con nosotros y vuelve a su jeep pidiendo apoyo a otros radioaficionados. Espera un poco. Le voy a decir que venga para acá. El caballero que trabaja aquí es justamente... Lo que te quiero decir es que nosotros hemos escuchado por radio, solamente por radio. Hicimos una experiencia que tenía que ver con la intensidad de dónde salía la frecuencia. Y resultó ser que desde esta casa, cuando hablaba Guillermo, que eres tú, salía de acá la señal. Y cuando hablaba de Manuel, también salía de acá la señal. ¿Cómo puedes explicar tú eso? ¿Qué pasa? Hay una explicación que el otro día de Manuel la entregó por radio. Yo tengo un instrumento aquí en mi bolsillo. Unas cosas específicamente para que nosotros pudiéramos hablar con ellos. ¿Directamente? Directamente. Y a la vez eso yo lo puedo poner en el equipo y puedo transmitir sin ningún problema. ¿Y nos puedes mostrar ese instrumento? No. ¿Por qué? Porque no puedo. Simplemente hay que saber si existe ese instrumento. Si existe. Muéstrame. No. ¿Por qué? Porque no. Lo tengo aquí en mi bolsillo. Por eso muéstrame. Si no te lo voy a quitar, estamos aquí lejos de la puerta. Muéstrame. No, aquí está. ¿Solamente para ver que la gente sepa si es verdad o no? No, no. A mí no me interesa que sepa el resto de la gente, viejo. No, la gente que te escucha a ti, por la radio. Viejo. Pregúntale, cada uno de ellos tiene sus propios testimonios. Cada uno de ellos tiene sus propios testimonios. ¿Tú sabes que las sospechas acerca de que era desde aquí donde se está evitando Manuel viene de la propia gente que te estaba escuchando? Yo sé de qué persona. No, son varios. No es uno. Yo sé de qué persona. Son varios, no es uno. Yo sé de qué persona. Y de todas maneras, supongamos que hubiese sido así, las enseñanzas de todas maneras no son malas. Al contrario, hay que saberlas escuchar. Ah, o sea, si fuera mentira... Supongamos. Supongamos, sí. Supongamos. Igual te parece que es algo noble porque las enseñanzas son... Yo te digo, hay que conocer muchas cosas, de partida. Hay que conocer muchas cosas que el hombre hoy en la actualidad ni siquiera está preparado para conocer. Pero ustedes estaban a punto de crear un grupo casi religioso también, ¿no? No, viejo. Con un diezmo, con estatutos... Diezmo. Que existan normas por las cuales te digan que tú solamente tienes que cumplir la ley, que son los diez mandamientos, y más encima que te enseñan a amar la tierra, que te enseñan a no matar a las especies que hay en extinción, que te enseñan cosas como esa, ¿eso es formar una religión? Pero decían algunos radioaficionados que tú ibas a asumir el cargo de sacerdote, le daban ese nombre, pero no es correcto. Nuevamente, Arias nos obliga a esperarlo varios minutos. Alejandro. ¿Por qué Manuel estaba interesado en que se publicara un libro en el cual tú tendrías beneficio económico junto con otras personas? Eso obedece a un propósito fundamental. ¿No hay un afán de lucro ahí por medio? No. Esta cuestión es sin fines de lucro. Lo que pasa es que necesitábamos descubrirlo. Y ahí está. Por enfoca. Enfócalo también a Judas, por favor. Pero es que tú no me descubriste, amigo. Usted descubrí yo que estaba en el mundo para toda la gente. Tú eres Judas. Mira el equipo. Sí, por eso. Tú eres Judas. Y las cosas se dijeron muy, muy claramente. Perdona, Guillermo, usando la metáfora, si él es Judas, ¿tú quién eres? ¿Eres Cristo? No, yo soy... No, viejo, por favor. Porque tú estás usando el ejemplo de Judas, digamos. Yo los voy a agarrar aquí, de aquí en adelante, para el chuleteo. ¿A nosotros? Sí, de aquí en adelante. A partir de ese momento, Guillermo Arias solo acepta hablar con el editor periodístico de nuestro programa, Gilberto Villarroel, quien entra. Junto a un amigo de Arias, al patio de la casa. Desde que llegamos, obviamente, el supuesto Emanuel no ha vuelto a transmitir. ¿Es posible tener esta noche comunicación con Emanuel, que hace media hora que no transmite? ¿Hace media hora? Desde que estamos conversando contigo, más o menos, ¿no? Hace una hora en la radio y no lo escuché. Nosotros sí, antes de llegar acá. Cinco minutos antes de llegar acá. Es decir, tú no eres Emanuel. Te lo tengo que preguntar así, directamente. Bueno, si yo fuera Emanuel, y en realidad me encantaría hacerlo. A pesar de la contundente evidencia, Arias sigue negando todo y decidimos concluir la entrevista. Desencantado y todavía algo nervioso, Roberto Arancibia se comunica con Margarita Caris, quien ha seguido nuestra pesquisa a través de su radio. Al cabo de siete meses de trabajo, habíamos comprobado que los nuevos mensajes de Friendship eran falsos. Que los supuestos personajes Emanuel y Ezequiel no existen y la intención de cobrar un diezmo sería un fraude. Pero quedaban otras pistas. Para seguir avanzando, tendríamos que salir a buscar por nuestra cuenta las coordenadas de la isla. Y eso fue lo que hicimos. Desde Chiloé partimos directamente hasta Puerto Aysén, en la undécima región, 1.600 kilómetros al sur de Santiago. Tal vez usted recuerde que el año 1998 iniciamos nosotros la búsqueda de esa mítica isla Friendship, que según investigadores y principalmente ufólogos, estaría íntimamente relacionada con el fenómeno OVNI. En aquella oportunidad nos fue imposible llegar al punto exacto en que según nuestras coordenadas se encontraría la isla. Hoy vamos a emprender un nuevo viaje en su búsqueda, pero ahora contando con este aparatito. El GPS es un sistema de posición global y en una embarcación privada con que esperamos encontrar, esta vez sí, el punto exacto en que según nuestras coordenadas se encontraría la mítica isla Friendship. Este es Václav Novik, navegante de origen checo y capitán del yate Patagonia que habitualmente recorre los canales australes. Él nos guiará en nuestra navegación a través del archipiélago de los Chonos durante los próximos cinco días. ¿Cuántos años lleva en esto usted? Vine a Aysén más o menos el 51 y casi de inmediato me empecé a dedicar a la lancha. ¿Nunca ha escuchado usted nada parecido a esto de la isla Friendship? No, yo nunca he escuchado, pero como le conté a uno de los que vienen, que recibió un llamado telefónico de Alemania. Y preguntó por usted, Václav. No, no me dejó el nombre, pero me preguntó que si yo sabía que había gente viviendo en un canal Williams, de una secta religiosa. Nunca más supe nadie, no supe quién fue, ni estuvo de manera abriguada tampoco. Con este enorme archipiélago, ¿no? Y lleno de entradas y canales, la verdad es que podría perfectamente haber cualquier cosa aquí. Nadie sabría nunca, ¿no? Exactamente. Nadie pasa por aquí más que accidentalmente. De Chiloé al sur existen centenares de islas como esta. Pues bien, es en un lugar como este que Ernesto de la Fuente y algunos radioaficionados dicen que estarían las sofisticadas instalaciones subterráneas de la isla Friendship, donde sujetos de aspecto nórdico y dotados de muy avanzada tecnología mantendrían contacto con seres extraterrestres. Invocando una relación que se remonta a los comienzos de la televisión en Chile, ubicamos nuevamente a Ernesto de la Fuente, el único testigo que asegura haber recorrido durante los años 80 las instalaciones subterráneas de la isla Friendship. Acompañado por su esposa, de la Fuente viajó desde el norte del país, donde reside actualmente, hasta Santiago. Ernesto, ¿qué repercusión estuvo para ti el haber participado en el programa? Uy, uy, uy. Hubo gente que averiguó sobre mi teléfono y me llamaron mucho por sanaciones. Y, bueno, aprovecho de decir aquí que yo nada puedo hacer. Repito, esto ocurrió hace aproximadamente 15 años atrás. Y... Es decir, mira... Lo de tu sanación de un cáncer al pulmón, ¿eso fue? Sí. Porque nosotros hemos tenido una gran respuesta al público, sobre todo pidiendo datos de gente que quiere mejorarse en enfermedades. Claro, además hay otra cosa. Aprovecho para decirlo. Que la razón de por qué está esta gente en la isla Friendship no es para sanar, ¿cierto? No es un sanatorio. Si quisiera decirlo crudamente, es decir, a mí me sanaron porque me necesitaban. Fue un accidente dentro de un proceso. ¿Te necesitaban para qué? Eh, mira, es decir, no sé, pues, ellos creyeron que yo era de los elegidos, lo mismo que los otros, ¿entiendes? Estamos en el segundo día de navegación y nuestro único encuentro ha sido con un buque del arma. Le preguntamos al capitán del yate Patagonia por Isla Kent, el lugar hasta donde llegamos el año pasado a bordo de una lancha patrullera de la armada. La isla Kent es muy bonita. ¿También deshabitada? Deshabitada. Claro que uno va a la senda ahí y siempre pisar. Se nota que alguien ha pasado. ¿Y cómo es eso? Eso no sé. Alentados por el relato del capitán, decidimos hacer una escala en la isla Kent. En 1999, durante nuestra primera expedición a la zona, la habíamos explorado parcialmente bajando en la zona de Puerto María Isabel. Esta vez desembarcaremos en otro punto y haremos un recorrido distinto para ver qué encontramos. Tal como nos adelantó el capitán Novi, la isla muestra rastros de visitantes. Incluso, encontramos una imagen religiosa. Más allá encontramos la tumba simbólica de siete pescadores, levantada por sus compañeros en un lugar al que se suponía no llegaba ninguna persona. Pero no hay señales de construcciones subterráneas ni rastros de friendship. Tras un recorrido por los alrededores, regresamos al yate y seguimos nuestra búsqueda. Capitán, ¿cómo están las condiciones del tiempo para salir ahora en busca de nuestras coordenadas? Yo creo que está bastante aceptable porque las nubes corren muy poco. El viento ha calmado. El año pasado, este fue el límite de nuestra expedición. Ahora, por primera vez, lo hemos cruzado. Y nos aproximamos al punto exacto en que debería estar, ignorada por todos los mapas, la isla Friendship. Pongámoslo ahí a ver a cuánto rato estamos ahí. ¿Qué nombre le colocamos? Porque hay que colocar los nombres. Coloquémosle Friendship. Está bien ahí, ¿cierto? Sí, está bien ahí. Es una carrera. O sea que lo que tenemos que hacer es seguir directo. Seguir ese rumbo, sí. Y vamos a llegar a las coordenadas exactas. Claro. Tú me dijiste en un momento que incluso a esta gente le parecía bien que nos hubieses dado la entrevista. Sí. ¿Cómo sabes? ¿Te llamaron para decírtelo? Sí. ¿Vieron el programa? Supongo, supongo. Ahora, sería bastante fácil y además parece razonable que puesto que tú has establecido esta relación tan cercana con esta sociedad que tiene interés en permanecer, si no secreta, al menos aislada, hubieses hecho, puesto que además estás en cierto modo, ciertamente en deuda con ello, hubieses hecho un pacto de ocultar información que tú sí tienes al respecto. Por ejemplo, la ubicación del lugar. ¿Tú estarías dispuesto incluso, por ejemplo, a someterte a una hipnosis regresiva en que no vas a tener manera de defenderte? Sí, porque, mira, si todas las preguntas que me haces tú, yo también me las hago. Yo también me las hago porque hay ciertas cosas que no las considero lógicas. Una vez que nos dio su consentimiento, llevamos a Ernesto de la Fuente a la consulta del psicólogo Rigoberto Brito. Queríamos ver si su historia se sostenía bajo hipnosis. Bien. ¿Qué es Friendship? Estamos llegando al punto exacto de las coordenadas que marcarían la posición de Isla Friendship, esa misteriosa comunidad de sujetos nórdicos que se presentan como servidores de Los Ángeles del Señor y que Ernesto de la Fuente asegura haber visitado. Capitán, ¿me podría decir si cree que llegamos exactamente a las coordenadas que andábamos buscando? Las coordenadas que pusimos en el arco de los atletes estando. Ahí había un mensaje, ¿cierto? Llegó... Llegó a las coordenadas. Las coordenadas. Estamos en el sitio mismo de las coordenadas, que conseguimos de alguien que a su vez decía haberlas recibido de dos pilotos de una rama de las Fuerzas Armadas. Tras cinco días de navegación y apoyados por el GPS, sistema de posición global, hemos comprobado que aquí solo hay agua. Ningún indicio sobre Friendship o sus habitantes. Entonces estamos en las coordenadas. Sí. Vimos que no hay nada. ¿Nos podemos devolverlo, entonces? Sí. Sí. Pero en Santiago, la hipnosis regresiva a que se somete Ernesto de la Fuente, arroja resultados sorprendentes. Flotando, flotando. Muy agradable. Usted se va a relajar y me va a contestar algunas preguntas. Puede hablar, ¿no es cierto? ¿Sí? Ok. Uno, dos, tres, ahora. Muy bien. A ver, ¿cuál es su nombre? Ernesto. Bien. ¿Qué es Friendship? Una organización. ¿Una organización? ¿Y a qué se dedicaban exactamente? ¿O más o menos? Científico, no sé, algo científico. ¿Y usted estuvo allá en Friendship? Sí. ¿Sí? ¿Estuvo con ellos? Sí, fui. ¿Fui? Fui. ¿Sí? ¿Para qué fue? ¿Por qué? Porque me iba a morir. ¿Ya? ¿Qué le pasaba? Me iba a morir. ¿Ya? Yo quería morir. Ajá. ¿Y ellos podían curarle? Dijeron. Dijeron. ¿Y qué pasó? Me mejoré. ¿Y cómo fue el proceso curativo que le hicieron a usted? ¿Qué? ¿Cómo le curaron la enfermedad que tenía? No se puede. No se puede. ¿Qué no se puede? No se puede. ¿No se puede decir? No se puede decir. ¿No se puede decir? Orden. 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 ¿Orden? Desajar me salúm. ¿Cómo? Inesperadamente, De La Fuente empieza a hablar en lo que parece una lengua desconocida. Repítame lo que me dijo la última vez. Desajar me salúm. Alá. Bajar me rajita. Vete a ite. Ajá. Tranquilo. Uno, dos, tres. Relajado. Tranquilo, tranquilo. Relajado. Muy bien. Sin angustias. Sin angustias. Se relaja otra vez. Muy bien. Muy bien. ¿Qué significa? Un prom... Un promesa. Una promesa. Ajá. Y esa promesa no la quiere romper. No puedo. No puede romperla. ¿Y quién cree usted que son ellos? Son los servidores de los ángeles del Señor. ¿Eso lo cree usted? Es lo que ellos me dijeron. Y yo lo creo. Los ángeles del Señor vienen de fuera. Ajá. Nosotros son nacidos de mujer. Ajá. Cuando los ángeles del Señor... vieron que las hijas de los hombres eran bellas. Decidieron entrar a ellas. Y concibieron. Ajá. Ajá. Un mensaje del Señor. Sí. Un mensaje del Señor. Ok. Muchas gracias. Con esto nos va a estar. ¿Qué significa lo que escribió? O simplemente son las letras? Lo que vi. Lo que vió. Ajá. No sé qué es. No sabe qué es. Era un holograma. Ajá. Las caracteres eran verdes. Que los signos verdes correspondían a pasajes del libro Hechos. Y que interpretándonos ya sea en dos o en tres dimensiones, se podía predecir cualquier cosa. Todo está escrito en la Biblia. La maneja en tres personas. Luego describe el ingreso a una habitación secreta dentro de Friendship, donde ve computadoras y hologramas con textos bíblicos. En medio se forma una imagen. Hay una semi penumbra. Pero si yo veo esto, yo no voy a poder salir. No, no, si no lo va a ver. No lo va a ver. Tranquilo. No voy a poder salir, me voy a quedar para siempre. No, tranquilo. Tranquilo. Uno, dos, tres. Ahora tranquilo. 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 Vamos ahora a volver a la playa. Uno, dos, tres. Hemos vuelto a la playa. Pichidangui. Tranquilo. Está en la playa. Tranquilo. Ha vuelto a la playa. Incluso está aquí en la sala de terapia, donde está su mujer, estoy yo. Y vamos a comenzar ahora a volver lentamente hacia su estado de conciencia normal, para finalmente abrir los ojos. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Muy bien. Entonces cuento uno, dos, tres. Finalmente, despierta muy agitado. Sí, pero algo pasó. ¿Por qué? Estoy chaspirado, pero... Sí, tranquilo. Tengo... A ver, ¿cómo se llama? Un pañuelo. Un momentito. Una toalla. ¡Ay! ¡Coña! ¿Cuál es tu diagnóstico en este caso? ¿Crees que revivió de nuevo su viaje a Friendship? Sí, sí, yo creo que sí. Eso sí. Eso en ese sentido fue un éxito. ¿Ya? Lo que no hicimos, y te lo insisto, no lo hicimos porque no lo quise hacer, es el hecho de una regresión vivencial. Ahora, lo que él pudo recordar, ¿ya? Es absolutamente, digamos, es un éxito en el sentido que tú planteas. ¿Ya? Eso es lo que él recuerda. ¿Ya? Nosotros tenemos que analizarlo desde muchos puntos de vista. Muchas veces estas cosas son construcciones de la mente y no se sabe bien si estamos resignificando hechos del pasado o si efectivamente es un recuerdo absolutamente fiel a una realidad que no sabemos si existió realmente o no. ¿Ya? Pero, digamos, desde el punto de vista de la congruencia entre su discurso consciente y lo que él recuerda bajo la hipnosis, pienso que sí. Ahora, si él ha hecho un pacto con alguien de Friendship y ese pacto consiste en no hablar ciertas cosas, eso yo lo voy a respetar. Curiosamente, Ernesto de la Fuente ha citado el libro del Génesis de la Biblia y ha hablado en un lenguaje extraño. Vale decir lo mismo que sucedió con el técnico en informática Claudio Pastén, algunos episodios atrás. En aquella oportunidad, los analistas no descartaron que se tratara de un idioma extraño lo que él hablaba. Podría ser el caso de la Fuente también. Para investigar lo que Ernesto de la Fuente dijo y escribió bajo hipnosis, fuimos a ver a Ana María Tapia Atler, directora del Centro de Estudios Judaicos de la Universidad de Chile. La escritura es, efectivamente, escritura hebrea. Las letras que tú puedes ver acá, salvo el símbolo de Pi. Esto corresponde a la letra Aleph del alfabeto hebreo. El tipo y la forma como ha sido escrita corresponde a alguna persona que seguramente ha seguido algún curso de hebreo bíblico. Y les enseñan a escribir con caracteres cuadrados. Esto lo he visto típicamente en los inicios de gente que ha estudiado idioma bíblico. Yo con mucha, mucha, mucha largueza podría decir que la letra Kofi-Resh, podría decir, significa car. ¿Ya? Si le pusiera la vocal abajo. Y car, frío. Pero esta de acá, sobre todo, habiendo sido mal escrita, la otra no tiene ninguna significación. Hasta ahora, de la fuente no sabe explicar qué pasó durante la hipnosis. ¿Alguna vez has estado en algún país que se hable hebreo como Israel? No. ¿De dónde puedes haber aprendido el idioma? No, aprendido el idioma, olvídate. No, no, no. Sé decir shalom y no sé. ¿Tú tienes conciencia de haber hecho algún pacto de no hablar sobre lo que pasó en French? No, estoy absolutamente seguro que no he hecho ningún pacto, porque incluso después con contactos posteriores con French, se me ha dicho que yo puedo hablar y puedo decir siempre, solamente hay dos cosas que no puedo hacer, que es mentir y lucrar con esto. Es la única, la única cosa que se me ha puesto. Buscando la verdad sobre la leyenda de Isla French, y apoyados por un equipo especializado, pudimos comprobar que los nuevos contactos radiales de un supuesto portavoz llamado Emanuel, provenían en realidad del radioaficionado Guillermo Arias. Nuestras coordenadas de la isla, conseguidas al cabo de una larga investigación, solo nos llevaron a un punto en el océano. Pero, sometido a una hipnosis regresiva, Ernesto de la Fuente confirmó su relato sobre un presunto viaje a French, revelando incluso la existencia de un pacto para mantener determinados secretos. Su testimonio queda ahora abierto a interpretaciones. A lo largo de la historia, las utopías siempre se han originado en los sueños de un mundo mejor. Y el problema ha sido también tradicionalmente que, como los sueños, han sido muy difíciles, si no imposibles de alcanzar. La verdad sobre la isla Friendship, si no inalcanzable, por lo menos se esconde en algún punto del horizonte al cual, indudablemente, no hemos podido llegar. Si usted tiene información útil para nuestro podcast, Comuníquese a nuestra casilla electrónica ovni.nuevaimagen.cl Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.